Recuerdo su alegría, su fuerza, su fe, su carácter, su amor, sus ojos brillantes, a veces recuerdo sus manos sobre mi cara, bueno, recuerdo todo, Ángela, era el amor de mi vida, fue el amor de mi hielo, sí que sí. De visita a esta ciudad se encuentra la familia de Ángela Hernández, promoviendo la lucha contra el cáncer de mama enfermedad que cobró la vida de esta destacada dirigente política santandereana. Su esposo Jefferson Vega habló así para Enlace Noticias. Ángela dejó con sus mismas manos imprimidos más de 20 mil, y no sabemos qué hacer, si votarlos o entregarlos a una mujer para que se haga el otro examen, vamos a recorrer el departamento, ya pues iniciamos como ella quiso iniciar, ella siempre ha iniciado sus recorridos por Barranca de Meja, por eso hoy estamos en Barranca de Meja, seguimos a Puerto Wiltshire, Sabana, y hasta que comprendemos todos los 83 municipios del departamento. También su señora madre hizo referencia a la fundación que lleva el nombre de Ángela Hernández y sus propósitos. Es una fundación que Ángela Hernández como tal había creado y se llamaba Rescatando Principios, y después de su muerte, en honor a ella, entonces hice todos los cambios en la Cámara de Comercio, y ahora se llama Fundación Ángela Hernández. La estamos conformando con un equipo de trabajo de sus amigas, de sus amigos, de la gente más cercana, articulando todo el trabajo que ella hacía, y entre las cosas que ella hacía está, por ejemplo, el Banco Materno. La familia de la exdiputada Hernández hizo un llamado a la comunidad en general a vincularse a esta campaña rosa, como se denomina la misma.